la fritada de cabecita de chancho vamos a proceder a lavarlo bien bien para poder hacer hervir y luego para cortarlos en pedazos pequeños y poder freírle con su propio aceite vamos a hervir agua en una olla echar la carne de cabeza de chancho para poder hacerlo hervir echarle romero y ajos que hierve muy rico tiene un aroma muy bueno una vez que ya ha hervido una hora lo hemos escurrido lo hemos pasado a picarlo y también estamos viendo ya está botando su mantequita que se está viendo que rico que tenemos por frente hoy ha picado y acá seguimos pidiendo tiene que estar en vasito fuego para que no se queme y se dore muy bien bueno ya tenemos la fritada final de cabecita de chancho a saborear amiguitos acá en maicito dorado con mucho amor para ustedes les enviamos muchos saludos a nuestros amiguitos de bolivia ecuador colombia méxico italia acá con mucho amor de maicito dorados a saborear qué rico